¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. En este video les vamos a traer un challenge. Un challenge bastante, bastante bueno. Ya lo vieron por el título. Lo que vamos a hacer es adivinar el arma dependiendo de su sonido. Aquí abajo como ven tenemos varias casitas y dentro de cada casita va a haber un arma. Lo que vamos a hacer es disparar todas ellas y vamos a ver qué tan buenos son para adivinar. Este challenge está reales y de verdad. Verdaderos jugadores que saben del Fortnite. Así que pueden retar a sus amigos a ver si son verdaderos, conoceros o no de eso. Así que vamos con el intro y les explico poco a poco de este challenge. Bien amigos, como les estaba diciendo, adentro de cada una de esas casas va a haber un arma. Lo que vamos a hacer es ir a una de esas casas, disparar y ustedes van a estar anotando si es que logran adivinar o no logran adivinar el arma. Hay un total de 10 armas dentro de estas casas y uno extra. El chiste es que podamos adivinar 10 en total. Si logramos adivinar 10 es que somos unos verdaderos conocedores del Fortnite. Así que vamos a entrar a cada una de ellas, vamos a disparar y vamos a escuchar un poco acerca de cómo es que suena, cómo es que recarga, cómo es que todo. Si es que nosotros lo tenemos bien, bueno, al final les dejaré una tabla con todos los resultados de cuál era la que sonaba en cada una de las casas. Así que vamos por la primera para ver qué tan buenos y qué tan conocedores son. Así que presten mucha atención. Muchos ya sabrán qué arma es. Este challenge va de más fácil a más difícil. Es un arma muy icónica, pero vamos a escucharla una última vez más. Bueno amigos, en este momento es donde ustedes dicen si le atinaron o no le atinaron. Vamos por la segunda arma. Muchos ya sabrán cuál es. Es bastante fácil para aparecer, pero vamos a escucharla una vez más. Ok amigos, ahora sí, vamos por la siguiente. Arma número 3, así que presten atención. No, ya no es tan fácil como parecida, ¿verdad? Vamos a escucharla una última vez. Una última, una extra, una extra. Bueno, un verdadero conocedor de Fortnite sabrá qué arma es esa. Así que vamos por la siguiente. A ver, una última vez más. Así es amigos, solo un verdadero conocedor de Fortnite sabrá qué arma es esa. Así que vamos por la siguiente. Presten mucha atención a todo. Una última vez más. A ver, escuchen. Espero que con eso les haya servido, porque estaba bastante difícil. Vamos por la siguiente. Presten mucha atención a todos los sonidos. Bastante bien, ¿no? Bueno, dejémoslo por ahí y vamos por la siguiente. Este es un regalito para los que son conocedores del Fortnite. ¿Qué será Fortnite sin esta arma? Bastante fácil, vamos por la siguiente. ¿Pero qué arma es esa? A ver, una vez más. Que rara arma, pero vamos por la siguiente. Ya saben a qué les suena. Ya saben qué es. Es un arma bastante buena. A ver, una última vez. Ok, amigos. Hasta acá, hasta este punto, ya llevamos 10 armas. Ahorita ya llevamos 10 armitas en total. Y lo que vamos a hacer es darles una extra. Por si es que no alcanzaron el 10, con esta extra puedan alcanzar el 10. Así que vamos con esta. Escuchen muy bien, amigos. Es un extra bastante, bastante difícil. Para ver, escuchen una última vez. Esta es la más difícil de todas. Así que vuelven a escuchar. Y bueno amigos, este sería el challenge. Les voy a poner ahorita en pantalla cuáles son los resultados finales. Cuáles fueron las armas que nos tocaban probar. Y me gustaría mucho que dejaran en los comentarios cuántas le atinaron. Sean 100% honestos y dejen acá abajo en los comentarios. Yo le atiné a todas, yo le atiné a 10, yo le atiné a las 11, yo le atiné a una, yo no le atiné a ninguna. Los verdaderos conocedores de Fortnite y los verdaderos old player van a saber cuáles son todos. Porque estoy agarrando armas de temporadas pasadas y de temporadas actuales. Entonces, hay una combinación bastante buena de todo esto. Ya saben que todo este contenido es creado para ustedes y por ustedes. Así que este challenge, espero que les sea bastante, bastante bueno. Compártanlo con sus amigos para que también puedan hacer este challenge y ver cuál es mejor que ustedes. Quién es mejor que quién. Para saber quién tiene mejor oído y sepa distinguir cuáles son las armas dentro de Fortnite. Ya saben que si todo eso les gustó, me pueden ayudar mucho utilizando el código SASE V3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye. Chao, bye.